¡Suscríbete al canal! ¡He perdido mis cazoncillos! ¿Cómo eran los cazoncillos que llevaba a su oído, oso blanco? No me acuerdo. ¿Has visto? Son amiguitos. El oso blanco y el ratoncito. Es mucho más grande, ¿no? El ratón, ¿no? Vamos a ver qué le pasa al oso blanco. No, es el oso, es... ¿Es un osito? Sí, está con su amigo el ratón. No te preocupes, los buscaremos juntos. Sí. Gracias, ratón. Mira, estos cazoncillos de rayas son preciosos. ¿Te gustan los cazoncillos de rayas? ¿Son los tuyos o su blanco? No, no son mis cazoncillos. ¿Y de quién son? ¿De quién pueden ser los cazoncillos de rayas? A ver. No, no, no sé. ¡De la febra! ¡De la febra! Y son sus favoritos, encima. ¿Has visto? Va de rayas blancas y negras y los cazoncillos son de rayas de colores. Vamos a ver si los seguimos encontrando. Estos cazoncillos están llenos de dulces y golosinas. ¡Qué buena pinta tienen! ¿Son los tuyos o su blanco? No, no son los míos, ratón. ¿Y entonces de quién son? De, no, de... ¿De qué ponen, sí? De cerro. ¡Ah, es como lo sabías, eh! ¡Niam, niam, niam! Son los cazoncillos del cerdo goloso. Está poniendo una rosquita. Se está poniendo el tío, ¿eh? Y ahora, aquí hay unos preciosos cazoncillos de floridos. ¡Es muy pequeñito! Es que son bonitos, ¿eh, sí? Un pequeño, es pequeñito. ¿Pero tú crees que le pueden caber al oso blanco con lo grande, crees? Estos cazoncillos son demasiado pequeños para ti, oso blanco. Dice el oso. Tiene razón. ¡Es de la marichita! ¡Es de la marichita! No, son los cazoncillos de la mariposa. ¡Es de la mariposa! Vamos a seguir buscando. En estos cazoncillos pone, quiero a los ratones. Estos seguro que son los tuyos. Eso blanco. ¡Qué va! Esos no son los míos. Pero bueno, ¿entonces de quién son? ¿A quién le pueden gustar los ratones? La niega. ¿A quién? De... ¿De quién pueden ser? Del gato. ¡Oh, no! Son cazoncillos del gato. ¡Corre, corre! Le dice el oso al ratón. ¿No ha de ser que no lo coma? No. Pero dile algo al gato. Que no te lo coma ese gato, ¿no? No te lo coma el gato. Grítale un poquito, a ver. Si nos hace caso. Grítale, grítale. Que no te coma el gato. No, no sé. ¿Al gatón? No te lo comas. No te lo comas al ratón. Mira, están cansados porque se han pegado una carrera. Le estaba persiguiendo al gato. ¡Hala! Unos calzoncillos alunares y con volantes. ¿No son los tuyos? ¿Verdad que no, oso blanco? No, no son los míos. Pues nada, vamos a ver de quién son. A ver, a ver... ¡Del pulpo! Calamar, casi, casi. ¿Cuántas patas tiene, no? Pues de siete, ocho y nueve, ocho y nueve y todos. Daniela, ¿qué tienen dibujados estos calzoncillos? Pues de canavaria. ¿Solo los tuyos? Le pregunta el ratón. No, son de... ¿A qué le gustan las canavarias? De... A ver, a ver si lo vemos. De... De gato. No, ¿qué es? Un conejo. Son los calzoncillos de conejo y le quedan genial en la cabeza. Los lleva en la cabeza, que raro, ¿no? Qué raro. Qué raro. Mira, aquí hay unos calzoncillos blancos. ¿De quién serán? De... No, no. ¡Oh! Dice el ratón. Fíjate bien. Pero si llevas los calzoncillos puestos oso blanco. No los has perdido. Vaya, olvidé que hoy había estrenado mis calzoncillos blancos. Y como los os blanco, es que no los veía. No, no los veía. ¡Ja, ja, ja, ja! Los llevaba todo el rato. Lo siento, ratón. No has pasado nada, oso blanco. Me alegro de que los hayas encontrado. Sí. Los calzoncillos blancos del oso blanco, tan limpios y resplandecientes, le encantan sus calzoncillos porque están relucientes. Los calzoncillos del oso blanco son nuevos y agradables. ¿Verdad que a ti también te gustaría llevar unos iguales? ¿Te gustaría? Pues nada, ponemos unos. Los calzoncillos del oso blanco.